Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Y yo soy Marcial. Bienvenidos al tercer capítulo de las noticias semanales. Lo primero y como siempre, darle las gracias a nuestros Patreon por estar ahí y apoyarnos en este proceso de creación. Como sabéis, muchas de las mejoras del canal es gracias a vosotros. Por otra parte, ya sabíamos que pedíais algunos vídeos de cómo se crean las naves. Sin embargo, parece que esto es de un interés de la comunidad en general. Y desde CIGS ya están haciendo algunos de los ATVs centrados en esto. De hecho, este capítulo está centrado en esto mismo. Así que estamos de enhorabuena. También recordaros que la semana que viene el capítulo tratará de Escuadrón 42 y de sus actualizaciones. En este capítulo de noticias vamos a hablar principalmente de la manera en que se crean las naves, quiénes se encargan de ello y cuál es la cadena de diseño y construcción. Ya desde el principio nos informan que, entre el último especial del aniversario que se hizo y el especial de navidad, ya se han actualizado hasta 18 naves. Y eso son muchas naves. Vamos a empezar echando un vistazo al equipo de naves de Reino Unido, para ser más exactos a los de su sede de Foundry 42. En resumen, el equipo se encarga de darle vida a cualquier idea que se le ocurra a Chris Roberts o a Toad Papi. Básicamente, dejan su imaginación, que corra libre y hacer todo lo que quisieran. El equipo de arte es el responsable de crear todo el diseño de las naves, interior, exterior, los kits, las texturas, las sombras y la iluminación. Lo que más les gusta es empezar desde el principio, desde cero, y empezar a hacer diseños, ir acercándose poco a poco a lo que acabaría siendo la nave final y definitiva. Y que, por supuesto, encaje con los gustos de Chris Roberts. Los diseñadores de sistema se encargan de preparar la interfaz para que el equipo sea capaz de unir su trabajo a esta. El equipo de interfaz es el responsable de implementar el estilo visual y la funcionalidad en todas las naves, sus pantallas y, en general, cualquier cosa que muestre una interfaz. El equipo de audio añade todos los efectos de sonido ambiental, añaden la música, todos los efectos de las naves y el sonido a esas trailers que tanto nos gustan. El de calidad se encarga de probar los diferentes aspectos que, por supuesto, incluyen todas estas naves y, bueno, deben de funcionar todos a la vez. El equipo de marketing es el responsable de las ventas en concepto, así como de las ventas cuando la nave ya está lista y asegurarse de que Zig entregue exactamente lo que se espera de él. El equipo de diseño técnico toca cada uno de los aspectos, desde el diseño inicial hasta la configuración final, para traer un equilibrio a la publicación. El equipo de efectos especiales, por último, empieza tan pronto como es posible a añadir todo lo necesario. Hablemos ahora, por otra parte, del equipo de Zig en Austin, Texas, donde Chris Smith está empezando a trabajar en la ambient lightning de F8. Está bastante emocionado para traer este caza a nuestras manos. Por otro lado, Josh Kunz se está encargando de trabajar en los modelados de los personajes. Hablemos ahora del equipo de Los Ángeles, donde Dave Haddock, el concepto más básico de las naves para que se hagan realidad en el universo de Star Citizen. El equipo de arte 3D de Los Ángeles ha estado trabajando en la Caterpillar. Además, sigue trabajando en la Hurricane y en el rework de la Mustang. Y han terminado el primer paso del Boogie Cyclone, o Cyclone. Matt y Tiene. Durante los últimos cuatro años y medio ha estado trabajando en todos los aspectos de las naves. Ha participado activamente, por ejemplo, en la creación de la Aurora, de la Constellation, pero principalmente ha ayudado a diseñar todas las herramientas que tienen que ver con las naves espaciales que dispone ZIG. Por ejemplo, los materiales, la geometría, los efectos especiales, la iluminación... Vaya, cualquier cosa que pueda formar parte de una herramienta de ZIG, él ha participado. Kirk Tom dispone del equipo de diseño en Los Ángeles y es el responsable de las naves y de los sistemas que tienen que ver con ella, para ser exactos de la manera en que vuelan e interaccionan con ellas. Tal y como hemos visto y tal como nos dice el propio Jared Huckabee, acá Discolando, crear naves es más una maratón que un sprint. Pasamos pues a la segunda parte de este noticiario, en el que vamos a hablar de cómo nacen las ideas de las naves y de dónde vienen. Chris se inspira en las películas de ciencia ficción, literatura, así como en las diferentes guerras mundiales. Todo esto le ayuda a crear ideas conceptuales. Los conceptos de las naves normalmente vienen con una función o una mecánica de juego. Combate, minería, recuperación, etc. Como él mismo dice, 49 años de visualización obsesiva de cualquier tipo de ciencia ficción son una buena fuente. Entonces, ¿cómo nace la idea? Se realiza una tormenta de ideas entre todo el equipo y se asocia a las posibilidades en los conceptos. El diseño lógico requiere que la nave esté equilibrada y tenga un rol para su trabajo. Es en este momento cuando el equipo dice qué estudios se van a encargar del diseño de la nave, aunque normalmente suele ser el mismo diseñador que originalmente ha creado el concepto. No obstante, las naves grandes se realizan en Reino Unido y las naves algo más pequeñas las realizan en Los Ángeles. Esta es la razón por la que la línea de creación de naves, el diseñador y el artista están juntos. El concepto se revisa en redundancia, es decir, varias veces. Todo esto para mejorar el equilibrio y también añadir las elecciones de la variedad de tipos de juego. Normalmente intentan asegurarse de que los nuevos miembros que añaden a los equipos también trabajen en las naves, aunque eso sí, les dan unas porciones más pequeñas que, por supuesto, las porciones que tienen los diseñadores que tienen mucha más experiencia que ello. Parte del trabajo consiste también en realizar naves diferentes entre sí y que estén equilibradas a su vez, ya que en realidad no quieren dejar una nave para que sea la favorita y que todo el mundo use la misma. Hasta el propio universo, de la misma manera que las naves, está inspirado en cosas que ya han ocurrido en hechos históricos. Por ejemplo, en realidad el imperio de la UEE está inspirado en el imperio romano. Y podríamos decir incluso que los bandul son los visigodos y los vándalos. Añadidos a esto unos vanus del norte de África y la raza Xi'an proveniente del lejano oriente. Y todo esto se hace así, ya que cuando el jugador reconoce este tipo de cosas que le resultan familiares dentro del juego, la sensación hace que todo se acepte mucho mejor. En general, todos los diseños, como ya sabéis, pasan por las manos de Chris Roberts. E incluso algunos de los diseños han tenido que dar una vuelta total hacia atrás, 180 grados. ¿Por qué? Pues habían desviado de la idea que tenía Chris. Y al fin y al cabo, él está intentando hacer todos esos sueños que todos hemos tenido al ver una película, al leer un libro, ese clásico yo quiero pilotar esa nave, quiero estar ahí. Pues mediante este juego, ese realismo, el nivel de detalle que quiere alcanzar, bueno, es lo que quiere proporcionar. Y ahora vamos a hablar de la actualización de naves. La actualización del Avenger ha sido terminada. El equipo de Squadron 42 la ha terminado y ahora mismo se han pasado al equipo del universo persistente para que terminen el trabajo de inclusión dentro del juego. La Eclipse está en su fase final de arte y es más, casi en el mismo estado que la Avenger. Veremos a ver cuál de estas entra antes en el universo persistente. Y en cuanto a la Hammerhead, aún queda el interior por hacer. De hecho, tienen muchas áreas que han terminado fácilmente gracias a que han podido tomar parte de la Idris. Sin embargo, como tienen también partes que están hechas de manera específica, solo para esta nave, me refiero, el proceso puede alargarse un pelín más. En la actualización de las Mustang están ya en su modelado final. De la misma manera, se encuentra en el modelado final la Idris y la 600i. La Hurricane está en la fase de superficie de la Grey Box. Y en el caso de la Blade, se encuentra en la fase de modelado de la Grey Box. La Constellation Phoenix tiene terminada su fase White Box y se mueve a la fase de modelado de Grey Box. Y por último, la F-8 Lightning se encuentra en White Box. Y ahora, señoras y señores, viene lo mejor. Las naves que están en fase final, que incluyen daños, efectos especiales y sonidos, son. La Razor, este pedazo de nave de carreras. La Terra Pink, nuestra tortuga de exploración favorita. La impresionante Reclaimer, algo que sobre seguro es digno de ver. Y por último, el Boogie Ciclón. Pasamos pues a hablar de la Razor. Esta nave es una nave dedicada exclusivamente para las carreras. Su marca creadora es Misk. Parte del lore es que toda esta marca incluye tratos con los Siyan, de manera que esta nave incluye alguna tecnología híbrida. De hecho, parte de las cosas que caracterizan a Misk son sus diseños redonditos y podemos observar que en esta nave esos diseños se los han pasado por alto, ya que están más cerca de los diseños Siyan que de los de Misk. Claro está que uno de sus inspiraciones es el McLaren de Nathan Disley, el MP4-X. En principio, está diseñada para que en una línea recta sea más rápida que la M50, sin embargo, la M50 es más maniobrable. Mientras estaban haciendo la Razor, ha cambiado significativamente, sobre todo para hacer que las animaciones funcionen completamente, haciéndola algo más estrecha en cuanto a las animaciones de los personajes que usan la misma que para la M50. El diseño de la cabina ha sido una de estas cosas que han hecho que el diseño de la Razor vaya aparte. En principio, el diseño de la cabina era bastante incómodo de ver. Había muchas superficies metálicas a la ira libre. Actualmente, ha recibido un cambio para que parezca más un supercoche de lujo parecido a los Lamborghini. En realidad, hacer que la Razor se vea bien ha sido más difícil de lo que parecía. Ha tenido que ser trabajada repetidamente. Así es Anubis, ya que por ejemplo, en algunas partes de la nave su propio diseño hacía que la iluminación rebotase constantemente, de manera que han tenido que dar un paso atrás, rehacerla, como siempre hace CIC rehacer cosas, y hacerla más suave. Hacer que encaje todo de manera correcta, aunque actualmente están bastante contentos con el resultado, incluso más allá del arte conceptual. Y esto ha sido todo lo que os vamos a traer en el ATV de esta semana. Eso es, y no olvidéis de dar a like si os ha gustado y suscribirse si sois nuevos en el canal. Y con esto, ciudadanos y ciudadanas, nos despedimos. Nos vemos en el universo, chicos. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Buenas, me llamo Luque David y voy a intentar encontrar a un tercer componente para el hangar. Empezando por aquí, tenemos a Vampiresa66. Ni con un palo. Ahora, vamos a hablar con el Franchuto del fondo. Hola. Yo quiero trabajar en el hangar porque me gusta, aunque a veces me quedo un poco pillado. Si avanzamos por aquí, seguimos. En la siguiente mesa tenemos a Frankie sonrisa feliz. Hola. Parece que hemos terminado. En aquella dirección puede que encontremos algo útil. Vamos a darnos un paseo y a hacer como que trabajamos. Vamos allá. En ti, nos gusta trabajar duro. Muy buenas a todos, amigos. Por favor, si sois tan amables, decir todos adiós. Bye. Estáis despedidos. Adiós. Nos quedan los dos últimos candidatos. Vamos a ver qué es lo que nos pueden ofrecer. Voy a comerme vuestras caras. Y además las voy a escupir. Por ahí atrás. Os juro que lo que estoy bebiendo es solo agua. Tiene pinta de que el hangar seguirán siendo dos. Adiós.